Si soy un pendejo, yo soy el primer pendejo que siga. Voy a decir algo, el hombre que no llora, no se enamoraba, no sabe lo que es el amor, no ha pasado por esa etapa sencillamente. Ahora, no te apura, no te apura, no te apura, no te apura, hay que saberle llorar a una mujer. Hay que saberle llorar a una mujer, no se le llora de la siguiente manera. Hay que saberle llorar a una mujer, no se le llora de la siguiente manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!